Paz de Cristo, hermanos, amigos, muy bien, bueno, pues esta vez les vamos a tener un estudio que va a seguir la misma línea de las mujeres de la Biblia, ¿Verdad? Amén, amén, amén. Y les damos la bienvenida y gracias por estar con nosotros, pero hermana, salude a los hermanos. Paz de Cristo, primeramente, le damos gracias a Dios por permitirnos llegar hasta ustedes por me, por este medio, ¿Verdad? Bueno, pues, le damos gracias a Dios y vamos a entrar el matrimonio en Cristo se disfruta, pero sin Cristo. Se padece. Se padece, qué triste, pero estamos emocionados, pastor, porque tenemos nuevos amiguitos, ¿Verdad? Y quiero hacer un saludo. Muy bien. Ok. Bueno, pues quiero saludar primeramente a la hermana Patty Reyes, que nos visitó, ¿Verdad? Y a la hermana Kenia Robles, y ella, la hermana Patty Reyes, tiene un matrimonio muy bonito, tiene sus niños también, y quiero mandarle, queremos mandarle saludos. Y hermanos, no se les olvide compartir el video, es muy importante, compártanlo. Al mismo tiempo que ustedes estén viendo el video, compartan el video, para que sea de grande bendición a otra parejita, y puedan ser edificados su matrimonio, porque ese es el único propósito que queremos, que esta preciosa palabra llegue a esos corazones que estén necesitando, ¿Verdad? Y también quería dar un anuncio para el once de febrero, vamos a tener conferencias en vivo, pastor. En la iglesia de Livermore, y vamos a estar haciendo estas conferencias, si usted quiere participar, de venir y estar escuchando estas conferencias que hacemos, ahora las vamos a hacer en vivo para el once de febrero, si gusta usted más información en diciembre, vamos a estar compartiendo más información donde pueden registrarse. Muy bien, bueno, agregando también, hermana, porque usted lo comentó que no va a haber un cobro. No va a haber un cobro, ningún cobro, pastor, todo va a ser gratis, porque la palabra de Dios es gratis, pastor. Amén. Y también este cuidado de niños, ¿Verdad? Vamos a tener cuidado de niños, sí, claro, se va a proveer el cuidado de niños, y vamos a tener a un lonche también. Eso le iba a decir, porque con conferencias y tanto hablar y esto da hambre, entonces sí va a haber un lonche, qué bueno. Sí, vamos a tener lonche también, ¿Verdad? Entonces, aquí lo más importante que mi esposo y su servidora, queremos que los matrimonios se disfruten y salgan edificados, ¿Verdad, pastor? Es el propósito. El único propósito, y por eso estamos queriendo llevar a ustedes estas conferencias, que van a estar muy bonitas, y que vengan todos, inviten amigos y familiares, y vengan al evento que vamos a tener tan bonito el once de febrero, ¿Verdad, pastor? Es que mire, hermana, cuando usted mira el matrimonio y la salvación, son las dos cosas más importantes del ser humano, el ser salvos, pero la segunda parte es el matrimonio, entonces se tiene que disfrutar, pero ¿Cómo va a disfrutar un matrimonio usted? Solamente en Cristo. Amén. Pero sin Cristo se padece. Entonces, esas son las dos decisiones más importantes que el hombre debe de tener en su vida, su salvación y su matrimonio. Amén, es muy importante. Bueno, pastor, pues, vamos a comenzar con las parejitas, estamos con las parejitas de la Biblia, y esta vez nos toca exponer a ustedes a Abraham y a Sara. Amén. Bueno, hermana, puedo leer aquí el texto. Efesios cuatro treinta y uno. Amén. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, y maledicencia, y toda malicia. Amén. Este, bueno, el texto clave, parece que no encaja con el matrimonio de Abraham y Sara, pero en realidad sí encaja, porque si miramos la cultura, en aquellos tiempos, usted va a dar cuenta usted de la situación de Sara. Amén. Mire, Génesis habla de un mandamiento que Dios le dio a Abraham, perdón, a Adán y a Eva, que le dijo, multiplíquense, fructifíquense, en otras palabras, tengan muchos, muchos hijos. Entonces, cuando, en la cultura de ellos, el no tener hijos, es como desobedecer ese mandamiento, y al mismo tiempo, también, es como, eran, como burla, se burlaban de ellos, y era muy difícil. Entonces, vamos a ir mirando a través de, de este texto en Efesios, y pero, ¿nos puede comentar algo, hermana? Sí, que este versículo de la Biblia es definitivamente importante, pastor, para nosotros, porque nos anima a tener una vida más positiva y pacífica, y no importa por qué situación esté pasando la persona, no importa que la, la prueba o la lucha que, que está teniendo la pareja, por más dura que sea, que Dios tiene el control, Dios tiene el poder, Dios hace todas las cosas. Mucha de las, de los errores de nosotros humanamente, pastor, es querérsele adelantar a Dios. Exactamente. Cuando Dios ya tiene un propósito. Sí. ¿Verdad? Bueno, porque el vivir con amargura, vivimos con enojo, hermana, con la ira y los gritos, porque va escalando, primero ese enojo, después viene la ira y después los gritos. Cuando habla de la amargura, se refiere a un estado mental o emocional que corroe, carcome. Qué triste. La amargura en ese estado mental que intencionalmente se aferra a los sentimientos de enojo, listo para ofender, capaz de estallar en ira en cualquier momento. Guau. ¿Qué nos puede decir, mamá? Sí, que la amargura es algo, pastor, yo lo miro como un cáncer. Algo que corroe, un cáncer. Es como un cáncer la amargura, porque el cáncer va destruyendo el cuerpo del humano lentamente. Lo va corriendo, lo va comiéndoselo. Sí. Y ciertos medicamentos que toma la persona, este también la ayuda para que su cuerpo también le vaya en decaimiento, de decaimiento. Pues de la misma manera es la amargura, pastor. Una vez que la amargura entra al cuerpo del ser humano, va a carcomiendo los huesos, va a carcomiendo su persona, porque esa persona cuando tiene amargura, es como como una infección que va, que va a contaminando. Contamina. La amargura es muy, muy fea. Es contagiosa, mire. Sí. Este, pero siempre contagia a las personas más cercas. Por ejemplo, si un esposo, si yo estoy amargado, a la primera que voy a contagiar es a usted, y luego después a mis hijos. Como pareja. Tiene ese patrón la amargura, siempre a los seres más cercanos, las personas más cercanas. También tiene unos amigos la amargura que no la dejan, como es la venganza. La venganza, el enojo, también el chisme, también es parte de la amargura. Las personas que están cerca de usted son afectadas por todo ello. Son compañeros de la amargura, la venganza, la amargura y el enojo. Guau, qué triste, ¿verdad, pastor? Sí. Y el principal peligro de la amargura es que permita que gobierne en nuestro corazón, porque es un espíritu que se niega a la reconciliación. No quiere la paz para nada. Y como resultado, la amargura conduce a la ira, que es la explosión externa de los sentimientos internos. Es la explosión externa de los sentimientos internos. La ira, el enojo, el coraje. Y es que una vez que ya se enferma el corazón, pastor, estas son las reacciones de tener un corazón enfermo con amargura, ¿verdad? La reacción es enojarte y gritar y lastimar, porque como ya tienes tú esa amargura, atiendes a querer lastimar, y especialmente como usted dijo, al que está más cerquita de con usted, que es a tu cónyuge, a tu pareja. La definición de la amargura, hermana, en el griego koine, koine es común, es común. Es el griego que en el que se escribió el Nuevo Testamento, el griego koine, es algo punzante, algo picudo, punzante. Pero su origen en el hebreo es algo pesado, algo que está pesado. Y en el griego clásico es algo duro. Si usted une punzante, pesado y duro, es algo que le está punzándole siempre, pero es algo pesado y muy duro, muy fuerte. ¿Y dónde punza? En el corazón. En el corazón. Todo el tiempo trae ese peso, la persona que está amargada siempre lo trae en su corazón, no tiene paz, no puede vivir bien. Como dice Hebreos 12, 12, 15 también, que tengamos cuidado, que nos surja una raíz de amargura y esa raíz de amargura contamine a los demás. ¿Por qué? Porque una raíz de amargura contamina al hogar, todos los miembros del hogar, pero también una congregación. Por eso dice el escritor de Hebreos, que tengamos cuidado que brotando alguna raíz de, por una raíz de amargura, muchos se han alcanzado. Porque la amargura es, usted puede quitar todas las las hierbas amargas, mire, los judíos todavía lo usan, lo usan en el pesar, en la Pascua. Ellos comen esas hierbas amargas y tienen huertos con hierbas amargas. Pero cuando esa hierba amarga contamina a otro huerto, entonces hay mucho peligro porque esa hierba amarga luego se extiende, rápido se extiende. Y los judíos tienen que quitarla desde la raíz, por eso dice que quitarlo de la raíz. Porque se puede mirar que ya no hay nada abajo, pero si deja la raíz, pronto vuelve a brotar. Pronto. La única manera de poder quitar la amargura es por medio del Señor. Ríndete, ríndete a Cristo. Amén. Y ahorita vamos a mirar más adelante qué es lo que ocasiona esa amargura, ¿verdad? Bueno, pastor, pero esa ira y enojo desenfrenado a menudo conduce a la riña, que es el egoísmo impulsivo de una persona furiosa que necesita que todo el mundo escuche sus quejas. Ya, una persona amargada está siempre quejándose, es quejambrosa. Y fue lo que en el caso de Sarai, mujer de Abraham, ella se quejaba y le dijo a Abraham, mira que Dios me ha hecho estéril. ¿Se acuerda que así le dijo? Sí, pero fíjese, pastor, vamos a mirar las dos partes, ¿ok? Porque sí, ella se quejó y también entró amargura en ella, pero vamos a mirar esas dos partes, qué tan importante es para toda mujer. No le hace que ella es un personaje bíblico que es la matriarca, ¿verdad? Muy importante personaje de la palabra de Dios, pero pastor, si lo miramos de esta manera, cualquier mujer que no pueda tener hijos, atiende a caer en, a caer en amargura, pastor, porque para una mujer es tan importante ser madre, se siente realizada, se siente completa, ¿verdad? Que hay muchas personas que están pasando en este momento por esta situación, de que no han podido ser madres, y para ella, pastor, fue mucho tiempo el que no pudo ser madre. 90 años, ¿verdad? 90 años. So, estamos hablando, pastor, no poco tiempo, ya después de los 35 años, ya es muy difícil quedar embarazado. Qué bueno que toca esa edad de los 35 años, le voy a explicar algo. Ok. Antes, el porcentaje de esterilización, o sea, de que la mujer a nivel global, a nivel mundial, no podía tener hijos, era 15%, 15%, pero ahora ha aumentado. ¿Sabe por qué ha aumentado? No, pastor. Ok, usted mencionó que después de los 35 años ya es más difícil. Sí, es más difícil. Ok. Por el estilo de vida, muchas jóvenes ahora, ellas ya no quieren tener hijos a su edad joven, fértil, porque quieren primero terminar su carrera. O el modelo de la familia ahora, también es esperarse hasta el tiempo apropiado. Ellas dicen, se casan, no, 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 queremos hijos, queremos disfrutar y vamos a tener hijos ya después 30, 35 años. ¿Qué pasa con esto? Como dice usted, ya es más difícil. Y luego todos los métodos que hay para no salir embarazado, ha afectado a las mujeres y por eso es que ha aumentado el porcentaje de esterilidad a nivel mundial. Wow, qué bonito explicación. Pero cuando usted dice eso, que para una mujer es muy importante ser madre, entonces ya cuando hay ese problema psicológicamente, emocionalmente, es terrible para una mujer. ¿Por qué? Porque la mujer fue hecha precisamente para eso. Es como dijo el Señor a Eva, tú vas a ser paridora de hijos, o vas a tener hijos, o dadora de vida también. Amén. Para eso fue diseñada el Señor. Amén. Cuando no hay, cuando más bien, cuando es estéril la mujer, entonces, biológicamente, emocionalmente y todo, ella se trauma. Sí. ¿Sabe qué pasó, pastor? Que cuando Dios le llama a Abraham y le dice, salte de tu tierra y de tu parentela y yo te voy a mostrar una ciudad que te, que les voy a, te voy a dar. Una tierra. Una tierra. So, cuando lo saca, Sara iba llena de sueños, porque sale en una edad joven de la tierra. So, al transcurso, no es fácil caminar por desiertos y todo, fue difícil para ella, pero ella iba llena de sueños porque Dios les promete unas bendiciones muy bonitas. Sí, cuando estaban todavía en Ur de los Caldeos, Dios les dijo precisamente eso, que te voy a hacer una nación grande, te voy a bendecir, y exactamente. Y que de ti iban a salir naciones, ¿verdad? Entonces, ellos estaban esperando ese hijo prometido de parte de Dios. Sí. Porque era lo que Dios le había dicho, salte y yo te voy a bendecir, pero muchas de las veces nos desesperamos porque queremos las cosas ya en el momento. El hombre así es por naturaleza, hermana. El hombre, nosotros queremos, si estamos pasando por una situación difícil, ya sea enfermedad o lo que sea, queremos ya, que ya venga esa bendición de parte de Dios. Pero no, Dios hace todo perfecto y lo hace a tiempo, al tiempo perfecto. Pero mire, hermana, nada más quiero agregar esto. Este hombre la quería mucho. Oh, sí. Y ella era muy bonita también, porque él se preocupaba mucho donde quiera que iba. Decía, eres muy bonita, se van a fijar en ti. Y este, entonces, él la amaba en sí. La preocupación de Abraham era que todo lo que Dios le había bendecido, sus riquezas, a quién se le iba a dejar. Hasta él mismo ya había, ya había escogido a quién dejarle la herencia, a Eliezer el damaseno. Entonces, pero él en sí amaba a Sarai, era su princesa. Y él estaba contento de esa manera. Si usted se va al libro de Samuel, el cana, él le dijo a Ana, le dijo, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligida? Le dijo, yo te soy mejor que diez hijos. Aunque Penina le había dado hijos, él amaba a Ana. Estaba súper contenta con ella. Y Manoa también estaba contenta con su esposa, que era otra Estel también. Y Jacob amaba a su Raquel. Aunque tenía a Lía, y luego le dieron otras dos mujeres también ahí, siervas de ellas. Pero él a la que amaba era a su Raquel. Lo que le trato de decir que la Biblia nos enseña que no fueron despreciadas por sus esposos. Dios puso en ellos el amor hacia ellas. Y sabe qué, Pastor, que en las parejas de hoy en día es lo que pasa también cuando se unen en matrimonio, que la mujer sale de su tierra y de su parentela y se casa llena de ilusiones. Pero la primera ilusión de una mujer es ser madre. Tener un hijo. Tener un hijo. Es que es lo que completa un hogar, Pastor. Lo que la hace mujer. Lo que la hace mujer y completa el matrimonio. Se siente realizada. Sí, sí. Porque aún ya cuando tiene los hijos y todo, ya es mamá. Pues ya usted mira el cambio, ya es una mamá y actúa y todo, lo hace como una mamá. Y hasta el esposo lo trata como a un hijo. Sí, es cierto. A ver, hermana, ¿qué dice aquí? Sarai era estéril, un asunto de angustia personal, al igual que de vergüenza cultural. Exactamente. Era una vergüenza. De vergüenza cultural. A una hermana era también un motivo para darle carta de divorcio. Sí, sí. Ya cuando vino la ley Moisés, uno de los estatutos era, si no te da hijo, le puedes dar carta de divorcio. Pero, por eso le digo que ellos nunca pensaron en darle carta de divorcio o dejarlas, porque las amaban. Siempre Dios defiende a la mujer, siempre va a defender a la mujer, Señor. Sí, gloria a Dios. Fíjese, Pastor, porque la mujer en sí ya está sufriendo, porque no puede tener hijos. Ya está sufriendo mucho en su interior como mujer. Entonces, aparte, estar liriando con diferentes desprecios, y ahora, aún incluso con el del esposo. Vergüenza cultural, como en aquel tiempo, y luego el desprecio del esposo. El desprecio, exactamente. Fue lo que dijo Raquel. Le dijo a Jacob, dame hijos, porque si no me muero. Claro, entonces, porque yo pienso que esa era su salida, su única salida. Pero ella, él le dijo, ¿acaso soy Dios que no recuerdo algo? Que te impidió. Algo del bien, le dijo, no recuerdo exactamente, pero ella sí lo mencionó. Dijo, dame hijos, porque si no me muero. Y este, sin embargo, usted se va a la vida de Isaac y de Rebeca, dice que él oró a Dios, porque su esposa era estéril, y que Dios escuchó su oración. Amén. Ya. So, ahí está la clave. Pero, sin embargo, pastor, Dios ya tenía un plan provisto, porque es una línea geneológica en la cual iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Y él ya tenía un propósito, él quería dar a conocer su poder como todo el tiempo. Como todo el tiempo. Y también que para él nada es imposible. Para él nada es imposible. Por ejemplo, pastor, el que un bebé se desarrolle en un vientre de una persona es un milagro de Dios. Ya en sí es un milagro. Es un milagro. Ajá, porque le da vida. Muchos dicen que de dos meses, de un mes, de dos semanas, una semana, no tiene vida. El feto tiene vida desde el momento en que es concebido, porque ya tiene corazón. Fue lo que dijo David, en Salmo 139. Dijo, mi embrión. ¿Sabe lo que es un embrión? Es cuando el esperma fecunda el óvulo. Todavía no es, apenas es un embrión. ¿Embrión? Y él dijo, mi embrión, vieron tus ojos. Amén. Porque desde que ya es fecundado el óvulo, entonces ya hay vida. Ya tiene vida. Ya tiene vida. Exactamente. Y para esas personas que les quitan la vida, quiero decirles que ya tiene vida la personita pequeña, en lo cual están haciendo un asesinato de una pequeña personita, ¿verdad? Bueno, el pastor, pero Génesis 16.2, ¿qué nos dice? Dijo entonces Sarai a Abraham. Fíjense, se llamaba Sarai. Y él se llamaba Abram, Aseca. Ah, sí. Abram y Sarai. Bueno, porque Sarai significa mi princesa. Y Abram, padre enaltecido. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abram el ruego de Sarai. Ya Dios le había prometido. Amén. Pero como ella sabía de la promesa de Dios, yo creo que pensó en su corazón. Pues, como Dios le va a dar hijos a Abram, a mi esposa. Ella le llamaba mi señor. Y dijo, aprenda a Sarai. Yo creo, hermana, que pensó ella que era la manera en que le iba a dar hijos, por medio de la sierva, porque era la costumbre. Pero no era el plan de Dios, no era ese. Bueno, tenemos que mirar también, pastor, el lado de Sarai. De Sarai. Tenemos que mirar. Ya había pasado el tiempo de la costumbre de la mujer. Bueno, muy importante ese punto. Muy importante. Es un punto. Súper importante. De que, acuérdese que la promesa pasó, ya había pasado muchos años. Sí. Entonces, al grado de que ella ya había dejado de arreglar, ya no había, ya estaba en la menopausia, ¿verdad? No, ya había pasado la menopausia. Ya está. Sí, porque, porque, este, dice la costumbre de la mujer. Esa nunca se quita, pastor. No, nunca se quita. Oh, mi, de veras. Oh, mi. Ya me amolé, pues, ¿verdad? Bueno, pastor, mire, este, vamos a mirar este lado. Ella ya había, se le había quitado su costumbre, ¿verdad? De las mujeres. De las mujeres. Entonces, estamos hablando ya de una edad, pastor, muy avanzada. Ajá. Y ya, como dice ella, ok, pues, ya de decepción la lleva a tomar este paso. Ajá. ¿Verdad? Por último, ya ella dijo que es como contratar un, un vientre. Lo que ahorita se hace. Lo que ahorita se hace. Cuando no puede tener hijos, la persona contrata un vientre y, y ese fecundado, el esperma del, del hombre. El varón. Ajá. Este, sí, ella era una vejita, ella. Sí. Por eso, es más, ni creyó, ni le creyó. Cuando Dios está hablando con Abraham y ella está escondida ahí. No creyó, porque se necesita precisamente estar todavía produciendo óvulos. Sí, ella no lo estaba produciendo. Entonces, sí, es cierto, mirando a la situación de ella, pues, era lo más lógico que ella entendiera que por medio de agar su sierva, Dios les iba a dar ese, ese hijo que Abraham quería y que Dios le había prometido a Abraham. Exactamente. Ahora sí lo entendí bien. Y, y luego también, pastor, lo que pasa con, con los órganos de la mujer, cuando entra la menopausia, lo que, los, los ovarios comienzan a secarse. Sí. Por eso es la menopausia. Se acaban. Porque se acaban. Y, y ella, imagínese, ya estaban secos. Sí, ya, ya. Ya no había allí para reproducir. No, ya no. Ya, eso solamente podría ser, podía hacerlo nuestro Señor Jesucristo. Ok, fíjese lo que dice que Sara le ofreció su esclava egipcia a Abraham para que pudiera tener hijos. Y así fue de Abraham y Agar nació Ismael. Y así fue. De Abraham y Agar nació Ismael. Sí, Ismael sería el padre de lo que hoy conocemos como el pueblo árabe. Todos los árabes descienden de, de Ismael. Ok. Porque Dios le dijo que iba a ser una nación grande, mucho, mucho pueblo de él. No es que iba a ser fiero, también, explico eso. Y, 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 bueno, vamos a seguir aquí. Sería el padre del que hoy conocemos como el pueblo de Israel, Isaac. Los árabes vienen de Ismael. De Isaac vienen los israelitas. Pero primero nació Ismael. Sí, pero fíjese, pastor. Dios ya tenía su línea en la cual él ya venía marcando, ¿verdad? Él venía marcando su línea. Lo que hizo Sarai es que se le adelanta a Dios y por eso viene esta generación, ¿verdad? Luego, cuando, cuando esta generación viene, Dios le dice, ok, ellos van a ser fieros. Ellos siempre van a estar peleando. Pero, sin embargo, de la otra moneda, como lo miramos, de Isaac, cuando Dios dijo que él iba a confirmar su pacto con Isaac. ¿Por qué lo va a confirmar? Porque es una línea santa, una línea que viene desde Adán, pastor. Porque el papá de Abraham es descendencia de Noé. Oh, sí. Bueno, sí, más bien de Zed, ¿verdad? Sí. Porque todos venimos de Noé después, de Abraham primero, pero después del diluvio se volvió a poblar la tierra por la descendencia de Noé. Pero el tercer hijo de Adán y Eva, que fue Zed, dice que comenzaron a invocar el nombre del Señor. Por eso, ese linaje, ese linaje, y cuando usted lee la genealogía del Señor Jesucristo, en Lucas, ahí le dice, lo lleva desde José hasta que dice, Zed, hijo de Adán, hijo de Dios. Pero lo lleva. Toda la genealogía. Desde Abraham, Noé, luego Zed, estoy brincando muchas, muchas descendencias, pero lo lleva hasta Zed, luego hasta Abraham y luego hasta Dios. Es muy importante entender también la genealogía, pastor, porque viene la línea de donde viene nuestro Señor Jesucristo. Es una línea la cual Dios venía cuidando desde el comienzo, porque de allí iba a venir el Salvador del mundo, ¿verdad, pastor? Amén. Bueno, pero fíjese lo que hizo Abraham, pastor. Estaba tan preocupado de que no tendría ningún heredero. No obstante, Dios le dio a Abraham una visión en la que le prometió a un hijo y que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Aquí ya entra usted y yo. ¿Por qué, hermanita? Pues aquí dice que sus descendientes iban a ser, y nosotros somos también hijos de Abraham por la fe. Por la fe. Todos los de la fe de Jesucristo somos simientes de Abraham. Amén. Por la fe. Porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y nosotros también creemos a Dios por fe. Y por eso dijo, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Y la simiente de la que estaba hablando es Cristo. Amén. Pero mire la recordadita que le da Dios, que le da Abraham a Dios, aquí en este capítulo. Léalo, pastor. Bueno, le dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Cómo ve, pastor? Pero Dios no echa mentiras. No. Y ya eran avanzados de edad, pastor. Sí, por eso estaban muy difíciles. De creer. De creer, pero le creyó. Eso es lo que cuenta, pastor. Creer. Creerle a Dios. Creer que lo va a hacer, creer que él te va a ayudar, creer que él lo está haciendo todo, pastor. Pero se mira todo ya imposible, que no se puede de esta manera, ni de esta, ni de aquella. Ya no se puede. De todo modo, creerle a Dios. Sí, porque cuando Dios se queda en silencio, es porque él está trabajando, está obrando, está haciendo. Ahora, Dios estaba trabajando otra vez en los ovarios de Sara. Otra vez estaba trabajando para volver a reproducirlos. Les estaba dando vida. Les estaba dando vida otra vez. Ajá. Entonces, a veces, cuando Dios se queda en silencio y decimos, no nos contesta en nuestro matrimonio, no nos contesta en nuestros problemas, no nos contesta, Dios siempre contesta, pastor. En una ocasión, hermana, esto no está relacionado con el matrimonio, pero fuimos a un servicio a la primera de Modesto. Allá como en el, voy a decir, noventa y nueve, noventa y ocho, noventa y nueve, o quizá noventa y siete. Ajá. Y cuando íbamos por el ciento treinta y dos, el carro me empezó a marcar que no tenía gas. Ajá. Y tratamos de buscar un gasolín, pero no encontramos, y como ya íbamos tarde, dijimos, después le ponemos. Ajá. Entonces, resulta que, que ya salimos del servicio y se nos olvidó, ¿recuerda? Sí. Nos vinimos y otra vez en el ciento treinta y dos, nos acordamos que no traíamos gas. Ajá. Y me paré en una gasolinera ahí, ya estaba cerrado, y me metí al restaurante, le dije, no tengo gas, desde que venía ya me estaba marcando que no tenía. Y ahora, pues no voy a llegar, dame gas. Y entonces salió y, y trató de hacer, prender las pompas y no pudo. Ajá. En la salida. Ajá. Nos bajamos y nos metimos a la gasolinera y en la mera pompa se nos paró el carro. No, se nos paró en la bajada del freeway. Y con la puro vuelo. No, nos agarramos la luz verde, llegamos y se paró el carro en la mera gas. Pero ya, ya iba muerto. Ajá. Pero se paró, el puro vuelo nos llevó a la... Ya. Pero sabemos que fue Dios, Pastor. Sí, sí. Solamente Dios nos pudo ayudar eso. Pero, pero no está relacionado con el matrimonio, pero Dios hace cosas que lo... Increíbles. 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 Y eso es lo que queremos, que lo imposible, donde ya se vea que ya casi tu matrimonio se está destruyendo, Dios tiene el poder para volverlo a ser nuevo, Pastor. A reservar. A renovar el amor, a renovar el deseo del uno por el otro. Ese es el poder que hace Dios, Pastor. Que Él ama los matrimonios. Y cuando nosotros vamos a Él y le pedimos con todo el corazón, Él escucha, Pastor. Ah, ya. Escucha. Él está vivo. Ajá. Es un Dios vivo. Un Dios poderoso, un Dios bueno. Amén, Pastor, diga. Bueno, tres años después de que Ismael nació, Dios reafirmó su pacto con Abraham. Ajá. Esta vez dándole la señal de la circuncisión, así como Él cambió de nombre, le cambió el nombre. No nada más a Él, pero también a Sarai. Esto fue un evento muy poderoso, Pastor. Oh, sí. Esto no es cualquier cosa. No. Porque está siendo un evento que hasta el día de hoy nosotros hemos sido abarcados por este cambio de nombre. Oh, sí. Entonces, no es cualquier evento el que Dios está haciendo aquí. Explíquelo por qué, Pastor. Bueno, porque ahora ya no se llama Padre enaltecido, ahora se llama Padre de multitudes. Y todo aquel que cree en Jesucristo, que acepta el Evangelio, viene siendo el hijo de Abraham. Por, por, por el cambio de nombre. Amén. Dios le cambió su nombre de multitudes. Él, eh, todos a, quien hemos aceptado el Evangelio, hermana, el Evangelio está en todas partes. Amén. Amén. Y como dijo el Señor Jesucristo, todos los de la fe de Jesucristo son simiente de Abraham. Y Dios también, también cambió el significado del nombre de Sarai, que como le digo, significaba mi princesa, pero ahora se llama Madre de Naciones. Uh-huh. No nada más de una nación, no nada más de la nación de Israel, pero de naciones. Ahora, Pastor, ellos son el patriarca del pueblo de Israel y la matriarca del pueblo de Israel. Oh, sí. Ellos son de grande estima para, para toda la humanidad, ¿verdad? Pero principalmente para el pueblo judío. Ellos son los patriarcas. Las tres, por llamarle así, las religiones monoteístas, hermanas, hermana, lo tienen a él como el gran patriarca. Amén. Que vienen siendo el pueblo de Israel, los musulmanes y nosotros como pueblo cristiano también. También lo tenemos en muy grande estima. Amén, Pastor. Dios le dijo a Abraham que le daría un hijo a través de Sara. Uh-huh. Ese hijo sería aquel con quien Dios establecería su pacto. Dios permaneció fiel a su promesa al darle a Abraham y a Sara un hijo. Uh-huh. Y lo llamó, lo llamaron Isaac. Porque Sara dijo, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Pues es porque lo miramos como un imposible para, humanamente, Pastor. Uh-huh. Es, es un imposible humanamente. Que una mujer de 90 años diera a luz un hijo. Y engendrar un hombre de 100 años a un hijo. Es humana. Es humana. Pues dicen los hombres que ellos todavía pueden a los 100 años. Las mujeres. De veras. Bueno, ya he escuchado, ya he escuchado. No creo. No creo, pero. Pero en sí, las mujeres, ya nada más, como dice, se entran a la menopausia y ya es imposible. Aunque, Pastor, sí también le puedo creer que el hombre sí haya podido. Porque la alimentación era diferente. Ok. Eh. Y ahora la alimentación acaba al hombre muy rápido. Uh-huh. Porque como la alimentación es mucho procesado. Uh-huh. Y mucho que tiene conservativo. Uh-huh. Entonces, eso termina muy rápido al hombre. Y también, uh, afecta mucho en su sistema. Reproductivo. Reproductivo. Reproductivo, sí. Uh-huh. Y por eso es muy importante comer mucho blanquillo, Pastor. ¿De veras? Uh-huh. Porque le ayuda a su sistema. Reproductivo. Ja, 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 ja. A mí, Pastor. Ok. Muy bien. Mire, hermana, Sara era una mujer sencilla, pero era muy bonita. Oh, Pastor, ¿sabe qué dijeron aquellos? ¿Qué dijeron? Que la admiraron. Admiraron su belleza. Y su belleza. Los príncipes de Egipto. Oh, sí. Eran los príncipes de Egipto. Y cuando la miraron dijo, wow, qué belleza. Pero, ¿sabe qué, hermana? Tener una esposa bonita, bonita para el hombre es como un orgullo. Siente un orgulloso. Sí. Entonces, y quiere que la miren bonita y todo. El hombre se siente bien, se siente como que... Las puede. Las puede. Pero, este, Dios se la cuida. Amén. Y fue lo que pasó en este caso, Dios se la cuidó, porque sí trataron de, se la admiraban y trataron de cuidar, trataron de quedarse con ella, como fue este faraón en Egipto. Y allá con faraón, ella ya estaba más grande, pastor. Sí, ya estaba más joven. Acá estamos hablando cuando todavía estaba más joven. Y aún, ya de grande seguía su belleza. Sí, era muy bonita. Porque también allá en Egipto se quisieron quedar con ella. Y también a Emelec, Amalek, no, no Amalek, no recuerdo el nombre de otro, de otro rey que también la tomó, pero, y él tuvo que explicar, hermana, porque hizo un pacto con ella. En Egipto hizo un pacto con ella, cuando descendieron a Egipto, y él le dijo a ella, eres muy bonita, entonces a mí me van a matar y se van a quedar contigo. Entonces, donde quiera que vayamos, tú me vas a decir que eres mi hermana. Y así llegaron a Egipto y dijeron, mira qué bonita, la empezaron a admirar. La admirar. Y este, resulta que, que, no, pues somos hermanos, somos hermanos. Y ya fue que la tomaron. Pero él la acarició, la estaba acariciando, y entonces dijeron, tú dijiste que era tu hermana, y cómo estás acariciando. Y dijo, no, es que si es mi hermana, y si era su hermana. Porque. Nomás de diferente. De diferente mamá. Pero el, el papá, Tare, era, era papá de los dos, de Sara y de, y de Abraham. Por eso, pero, como Dios ha protegido ese pueblo, hasta el día de hoy, hermana, el tío se casa con la, con la sobrina. Porque en la genética de ellos, no se corre el peligro que corren las demás, la familia, las demás personas, de que entre la familia, se llama hasta incesto. Exactamente. Cuando, eh, los, los niños salen afectados por la misma sangre, por los mismos genes, por todo esto. Pero Dios siempre ha cuidado a su pueblo porque, pues, el pueblo de Israel es especial. Sí, que no se mezcle con otros. Exactamente. Amén. Fíjese, Pastor, que Sara era una mujer tan sencilla y hermosa, ella cometió errores como todos nosotros. Todos cometemos errores. Amén, Pastor. Y estos son síntomas también de amargura, Pastor. Sí. Estos síntomas que está dando usted aquí, son los síntomas que hablaba usted al comienzo, en lo cual van muy en mano con la escritura clave. Ajá. ¿Verdad? De la amargura. Quítese de vosotros toda amargura. Exactamente. De enojo, ira y gritería. Ajá. Eso va de mano porque fue lo que pasó con más con Sara, Pastor, con Sarai. Porque el deseo de ser madre la impulsó a hacer algo que no era lo correcto. ¿Verdad? Porque todas estas cosas, el estrés, la angustia y a veces la depresión te lleva a hacer cosas que no eran buenas. Y fue lo que hizo ella en el versículo 10, en el capítulo 16, verso 6. Sí, porque dijo, y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Pero también vamos a explicar aquí, Pastor, que Agar, como ya ha quedado embarazada, porque ella se la dio a su señor, era como un vientre rentado, ¿verdad? Y como se la da para que tenga el baby, ella sale embarazada y ahora mira a su señora menos que ella. Y sí. ¿Verdad? La está mirando como más abajo porque ella no podía concebir. Y se burlaba también. Y se burlaba de ella, de su señora, Pastor. Ajá, entonces a ella tuvo que venir Abraham para quejarse y decirle que la echara afuera, la corriera. Pues porque podemos mirar que ella ya traía esa amargura de que nunca pudo darle un hijo a Abraham. Y acuérdese que ellos eran una familia del prestigio, una familia rica, una familia que tenía mucha gente a su alrededor. A su cargo, Abraham tenía mucha gente, muchos siervos. Entonces era algo grande, mucho personal, en el cual ella tenía que enfrentar todos los días que a ese gran hombre, ella no podía, no había podido darle un hijo. Sí. ¿Verdad? Entonces vamos a mirar también esa área, Pastor. Bueno, ella, como dice, era una mujer sencilla y hermosa, buena, pero como todos con la presión. Cometemos. Y la presión le llevó a cometer ese error grande. Ajá, ajá. La forma de enfrentar las situaciones puede ser diferente para las mujeres que para los hombres. Porque si se fija, Abraham pues estaba calmado y dijo, pues aquí estás, lo que tú quieras con ella. So ella, él no, y también como usted dice, a Abraham no le importaba porque él la quería, él estuvo con ella todo el tiempo. Nunca la, la, la menospreció. Nunca la menospreció. Al contrario, él pues la quería y estaba con ella. Pero eso hace cuando una persona, Pastor, no sé si se acuerda, pero hemos vivido varios casos de esto. No sé si se acuerda un caso que vivimos cuando vivíamos en la calle 4. Ajá. Esta persona, ella deseaba salir embarazada, quería salir embarazada. Y su concuña tuvo una pelea, ¿verdad, Pastor? Bueno, sí, es que lo, lo, lo regulares, por ejemplo, cuando llega uno aquí, hermana, comparte, comparte su habitación, su casa, para poder ayudarse con la renta. Ajá, ajá. Entonces, mi, mi amigo, los dos eran mis amigos, ellos eran hermanos. Y, y, pero mi amigo, mi más amigo, porque su hermano también era mi amigo, pero el otro era mi más amigo, sí tenían hijos. Pero su hermano no tenían hijos. Entonces, siempre va a haber dificultades cuando usted junta dos parejas, dos familias, ya sea por los niños o porque, por algo, va a surgir una situación. Entonces, surgió un, un conflicto, un pleito, se pelearon entre ellas dos. Y, este, pues llegaron, pero, como dice Efesios, primero al enojo, después a la ira, después a los gritos. Pero cuando una de ellas, una de ellas le llamó estéril, pero con otra palabra. Más fuerte. Más vulgar. Y, ya, ella se perdió de atiro y se le dejó ir y solamente que se la quitaron los hombres y no ahorita todavía la trajeron hace de 20 años de eso. Le dejó el ojo bien morado. Le dejó el ojo bien morado porque sí es una ofensa muy grande. Para una mujer que no puede. Cuando ella estaba sufriendo y todavía refregarla en la cara eso, ella se cegó de atiro. Y, sí, sí recuerdo esa situación. Ese caso. Pero para todas aquellas personas que estén batallando en esta área, yo quiero decirles que hagan como hizo Ana, ¿verdad, pastor? Ana se derramó su corazón delante de Dios y le lloró amargamente a Dios y Dios la escuchó y le dio un hijo, ¿verdad, pastor? Porque Dios escucha el ruego y el clamor de los corazones. Sí. Y me gusta mucho lo que dijo Ana. Dijo, si tú me das un hijo varón, yo te lo doy a ti para que esté en el templo. Y luego ya después Dios le dio muchos hijos a Ana. Le dio siete, pastor. Sí. Fíjese que la forma de afrontar las situaciones puede ser diferente para las mujeres que para los hombres. Entonces, existen personas, pastor, que no conciben una vida sin ser padres. Esto puede generar mucho estrés. Y era lo que estábamos diciendo. Hasta los golpes, ¿verdad, pastor? Sí. Y era lo que estaba pasando con Sara. No solo era estrés, sino eran sentimientos encontrados, pastor. Porque ella decía, ¿por qué a ella sí Dios luego, luego le dio un baby y a mí, no? Fue lo que me dijo el esposo de esta mujer a mí. Ajá. Y me dijo, pero me dijo con mucho respeto. Me dijo, miren, Richard, nosotros tenemos más tiempo de casados que usted y su esposa y no hemos podido tener hijos. Y usted, Dios le dio dos de un solo viaje. Pero me dijo con mucho respeto. Como admirando o como un comentario, bueno, no me dijo con celo ni nada. Sí. Y esa fue la primera vez, pastor, pero también nos lo dijeron en el hospital. Cuando nacieron mis hijas. Acuérdese que la doctora también no podía tener hijos. Y me dijo, fíjate cómo son las cosas. Dice, yo deseo un hijo y a ti Dios te dio dos hijas. Y ella le regaló la cunita a las niñas. Oh, sí, sí. Sí. Bueno, pastor, pues Sarai animó a Abraham a tomar parte en una costumbre de una madre sustituta de esos tiempos. Era una costumbre, sí. Ajá. Pero los problemas no tardaron en aparecer. Agar miró con desprecio a Sara. En el plan perfecto de Dios solo estaba Abraham, Sara, Isaac. Y Isaac. E Isaac. E Isaac. Pero Sarai se le adelantó a Dios. Era un error muy grande. Ya. Y no tenemos que adelantarnos a Dios para nada. Solamente ir de rodillitas, alzar nuestras manitas y pedirle a Dios que él sea el que ayude. Si está pasando por esta situación, bueno, pues que le ayude. Pero si es otra situación dura en el matrimonio, nomás es venir de rodillitas, ¿verdad, pastor? A Dios. No puede nada más pensar que el problema es la esterilidad. Hay más problemas en el matrimonio, muchos problemas. A veces es el alcoholismo, la drogadicción, las deudas, muchas cosas. Pero Dios está atento para escuchar cualquiera sea nuestra necesidad. La clave está en venir delante de Dios como lo hizo Ana y Dios tiene oído para escuchar. Él suple. Amén, amén, amén. Y acuérdense que el matrimonio en Cristo se disfruta. Por eso le estamos dando siempre este consejo. Que se disfrute el matrimonio, que cuando vaya muy, muy difícil, cuando se vea muy difícil la situación, vayan a Dios y Dios les va a responder y para que puedan disfrutar en Cristo su matrimonio. Bueno, pues otra vez voy a hacerles recordatorio del 11 de febrero, que lo pongan en su calendario, porque este día vamos, estaremos dando conferencias en vivo en nuestra iglesia local. Habrá cuidado de... Niños. Y no habrá... Cobro. Ningún cobro, ¿verdad? Ah, se le olvidó lo más importante. Ah, y también se va a proveer... Comida. Amén. Amén. Sí, es muy importante. Nada más quiero hacer un comentario así muy rápido. Sí. Usted dijo que la hermana que vino ayer se llama Patti Reyes. Sí, sí. Bueno, yo tengo dos primas que se llaman Patti Reyes. Pues también ella ya va a ser su prima. Bueno, lo que pasa que yo soy Reyes. Oh. Por parte de mi mamá yo soy Carmona Reyes. Entonces dos hermanos de mi mamá, mi tío Mon y mi tío Ramón, Filimón y Ramón, se casaron con dos hermanas. Ah. Ah. So, eh, tengo una prima por parte de mi tío Ramón que se llama Patti Reyes Aguilar. Oh. Y por parte de mi tío Mon, Reyes también, se llama Patti Reyes Aguilar porque los papás son Reyes y las mamás son hermanas Aguilar. Guau, entonces las dos. Dos hermanos con dos hermanas. Son las dos que les mandamos saludos, vienen, porque una es a Robles y la otra es Reyes, pero usted también es de parte de su papá Robles. Bueno, yo tengo una cora de Robles. Porque mi papá es Carmona Robles. Ajá. Yo soy Carmona Reyes, Carmona por mi papá y Reyes por mi mamá. Guau. Pero llevo una cora, un cuarto de Robles también. Sí. Y Muñoz también. Hermanos, Dios los bendiga mucho. Recuerden que el matrimonio en Cristo se disfruta, pero sin Cristo se padece. Amén. Dios los bendiga y compartan el video. Amén.